muy buenas a todos chicos y chicas de youtube que tal como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en un vídeo bastante bueno hay más información respecto al juego que ya sabéis que red crucible 2 reborn bueno pues ayer a las 5 y 8 actualizaron algunas cosas y empezaron a bueno pues a filtrar un poco más de imágenes del juego cómo va a ser todo este sistema y también bueno pues te ha dado unas cositas para que la gente se aclare etcétera bueno hay bastantes cosas que quiero explicar así que bueno vamos a empezar antes de todo vamos a empezar con las fotitos vale estas fotitos de red crucible 2 reborn el cual las puso ayer a las 5 y 8 y bueno también puso otra cosita que bueno este vídeo va a ser un poco más corto no quiero alargarlo mucho chicos pero bueno vamos a vamos a explicar luego los puntos de vista de todas las personas etcétera bueno han filtrado ya por fin los de rocketer games el tema de los honor points vale este precio no es aún el definitivo vale dicen que los tienen que estar configurando para todos los jugadores pero de momento pinta bastante bien también tendremos que ver cuánto cuesta conseguir de 10.000 hp porque si en el red crucible 2 costaba un poquillo obtenerlo pero bueno hoy os voy a enseñar podemos observar que aquí la m16 te cuesta 10.000 no sé cuánto costarán a lo mejor las armas de mil coins porque recordad que esta arma este arma era del de un kit starter que te puedes comprar por 250 coins que te viene bueno con ropa y todo eso no no lo sé o sea actualmente esto sería las weapons lo supongo que las premium costarán a lo mejor un poco más 20.000 30.000 no lo sé es que si cuesta tanto va a ser un poco más difícil de desbloquear pero bueno y el caso es que podemos observar que no se rentan o sea se compran y podemos observar que ya las tiene comprar definitivamente es algo que me relaja un montón el tema de que pues ya no sé no se renten o sea es que si no yo estaría muy cagado por eso porque ya pensad chicos que si te compras un juego quieres tener las cosas desbloqueadas no que los dos días se te caduque por decirlo así vale el caso es que estoy bastante feliz porque bueno podemos observar que bueno las estas las weapons que te aparecen te puedes comprar las armas aquí bueno pues más o menos baratas aunque no entiendo por qué en weapons te ponen la minigun no sé qué leche entonces ya no necesitas desbloquear las clases pero bueno y tenemos también aquí los bundles los clásicos bundles este por cierto me lo compré en 3.000 honor points todos y mirad la groza m la gra y cs joder en la pain killer me acuerdo está la vortex g trabortes g no sé si son iguales y son iguales y bueno pues podemos ver ropa y cosas vale la verdad que está bastante bien y aquí podemos observar hola mac 10 dios que recuerdos la mac 10 y la mp5 sm que fueron mis dos secundarias favoritas también la uzi obviamente pero la que reventaba más para mí era la mp5 aunque la mac 10 también lo utilizaba cuando era de recon porque no me gustaba que disparas y saliese en el mini mapa o no sé qué pero está bastante guay está bastante guay podemos ver todas las armas este este es el clásico no el tema de que veas todas esas armas que es desbloqueado guau es increíble la verdad que estoy perdón me por la voz estoy bastante emocionado respecto a esto obviamente pues joder están ahí tienen un poquito de hp bueno aquí podemos ver el traje suat o os acordáis que había dos trajes suat estaba el traje suat normal y luego era como uno de teniente o comandante suat y era muy estaba muy muy guapo y bueno pues aquí no vemos ningún arma premium pero bueno de momento está está bastante bien aquí podemos observar que tiene los mapas todos los mapas este mapa es el grimor grimor ahora me acuerdo el puto mapa más guapo del mundo 3 autolaban frankfurt frostbite vamos los clásicos y con las imágenes originales hostias este era sandstorm de noche no 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 era sandstorm y 73 estar en de noche que guapo que era el team de smach bueno chavales se va a venir viciada como podemos observar bueno creo que está ya en la foto y si bueno el caso chicos es que no os preocupéis todo al parecer si lo que vais a comprar las armas se van a conseguir completamente gratis únicamente jugando y subiendo del nivel para conseguir esos hp o honor points como lo queráis llamar una vez dicho esto también queda que lo voy a volver a repetir que no está claro si este va a ser el precio que va a costar las armas a lo mejor lo tienen que tocar mediante los jugadores que piensan etcétera vale así que bueno dejemos esto un tema aparte vale y ahora vamos a empezar con el otro bueno vamos a ver con el mensaje que puso el 26 de agosto reducible 2 ribón y bueno vamos a ver vamos a ver esto no es como si no es que soy uno de los chicos por aquí en cómo se abre joder me gusta a ver ver más vale parece que la gente está muy confundida sobre crisis red crucible 2 ribón así que sólo para ser claros vamos a explicar los beneficios de red crucible 2 ribón este juego podrá podría tener en diferentes precios regionales blabá esto lo sabemos no habrá necesidad de monedas en el juego sabemos no habrá ningún pago dos y pay to win básicamente cada jugador tendrá la misma oportunidad para desbloquear arma y equipo con honores gracias y los precios de honor serán mucho menos entonces en el marco de cooperación regional no el caso es que a que plan los precios a lo mejor que aparecen en las imágenes no se marco es que no entiendo que si esto no voy a ponerlo en ver original que lo tendrán a ver este juego podrían ver dónde está con más poins a ver mucho les dan a vale los precios de honor van a ser mucho más baratos que en el red crucible firestorm y en el red crucible el río de río de y del antiguo red crucible 2 es decir que las armas costarán menos obviamente no te va a costar conseguir un arma 100.000 honor points porque te vas a tirar la vida que yo me acuerdo que para conseguir 50.000 honor points tuve que estar jugando por mucho tiempo y sin poder desbloquear nada porque si no pero bueno bueno esto me parece bien está bastante bien vamos a seguir hablando a ver cada jugador de vamos esto ya lo hemos visto jugadores no serán capaces de crear muchas cuentas libres para hackear bueno me parece bien vale me parece bien que bueno pues se hayan hecho esto de pago y ahora vamos a hablar de estos temas nosotros rgs ya tenemos dos juegos gratis de dos juegos y no necesitamos otro lo que necesitamos es un juego pagado para poder ofrecer opciones a nuestros jugadores eso es por eso que no planeamos cerrar el marco de cooperación régimen lo así que no tenemos no tenemos plan para cerrar el resto de firestorm no han reducido el río de que menuda mierda de traducción espero que eso te ayude a entender y vamos a mirar los comentarios que así por saber a mí aquí se ve ver los 115 comentarios y 30 pesos vale una vez dicho todo esto chicos comprendo que muchos de vosotros vais estar cabreados vale os voy a dar voy a decir los beneficios hay gente que se queja porque antes jugaba un juego free to play que básicamente es lo mismo pero era gratis o no sé qué el mismo contenido bla 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 pues bueno yo os voy a dar mi punto de vista vale primero si es una putada porque yo puedo entender que a mucha gente no puede pagarse no nos lo puede costear pues porque no tiene dinero suficiente o porque tiene otros gastos más importantes que red crucible dos ribón y es por eso que os recomiendo a todos vosotros vale yo que si imaginaos que conseguís 20 euros en diciembre porque lo regala vuestra abuela a vuestro tío vuestra madre lo que sea vale imaginaos esperaos vale yo os voy a decir yo voy a comprar el juego nada más que salga vale cuando salga os traeré un gameplay y hasta incluso si queréis directos respecto al juego diré las cosas buenas las cosas malas si merece la pena si va en equipos malos y va en equipo súper bueno sabes en plan peces obviamente en peces bueno país pero digo en peces de baja gama para poderos aconsejar que nos compréis un juego en vano y no lo podáis jugar así que igualmente chicos sed pacientes sé que muchos de vosotros no lo vais a poder comprar y sé que es una putada pero bueno si para ese entonces me va bien el canal y bueno ocurren algunas cuantas cosas pues a lo mejor puedo sortear a un red crucible y dos ribón fíjate lo que os digo para que alguno de vosotros que no podéis costear oslo pues podéis jugar vale igualmente digo que esperaos yo voy a probarlo nada más que salga el juego tenéis un gameplay el mismo día fíjate con lo que estoy diciendo porque va a ser difícil porque si voy a jugar me va a viciar demasiado pero bueno el caso es que chicos ese mismo día el 6 de septiembre yo subo un vídeo y os digo si merece la pena no merece la pena vale que ya me he repetido como 20 veces y no rayéis yo entiendo que mucha gente le joda este precio vale pero vosotros pensad no va a haber tantos hackers obviamente va a haber hackers porque en todos los juegos hay hackers hasta en el battlefield 1 hubo hackers está en el battlefield 4 hubo bueno sigue habiendo hackers hay de todo en todos los juegos o sea y os estoy diciendo juegos de tope gama y es algo que bueno pues lamentablemente pc es mucho más fácil hackear que en una play 4 pero bueno que os quiero que os quiero decir con esto me parece bien porque primero por fin vais a poder probar bueno vamos a poder probar todas las armas del juego si eres un viciado pues no tendrás que gastarte 100 pavos en una puta arma unas cuantas armas y por ejemplo podrás tener los bandes podrás tener un montón de armas que si cuchillos que si ametralladoras ligeras super chetadas que si yo que sé todas las armas del juego que eran pay to win que eran que costaban dinero podremos jugar podemos o sea podremos probarlas y es algo que que a mí me gusta porque puedes desbloquear todo eso sin ningún tipo de pago etcétera lo único que tienes que hacer es pagar 20 euros que entiendo que mucha gente no se lo pueda costear y hay mucha gente que dice oye pero yo me gasté 400 pavos en el firestorm ya lo sabemos y yo también cuando yo me gasto yo me he gastado 200 y pico y pues mira no me hace mucha gracia haberme gastado tanto y también en el ribón gasté etcétera bueno el caso es que espero que se pongan las pilas de una vez los de red flucible 2 honoros de rocketer games que hayan prometido todo lo que han dicho porque de verdad ya es hora de que se lo tomen en serio que no nos dejen tirados a nosotros a la comunidad y yo comprendo que muchos de vosotros pues os joda tener que pagar esos 20 dólares por una parte tenéis razón pero por otra parte no es el mismo juego a ver si tiene los mismos mapas y todo pero tienes armas todas las armas van a ser gratis lo podemos observar aquí y no estamos de coña pero voy a cerrar esto joder como no quito como se quita esto bueno pues nada no me jodas que voy a tenerme que tragar todos los comentarios como podéis observar chicos o sea esto es yo lo que pido sea red crucible 2 y hubiese sido así desde el día de salida el juego habría sido otra cosa no os digo por ejemplo un punto que podría haber sido bastante bueno una idea pero bueno esto es ya son cosas que yo pues podría haber caído todo es gratis pero sin skins que me refiero que si te quieres pagar skins pues ahí tienes unas moneditas y te pagas la ropa pero eso ya lo quito porque obviamente si vas a pagar ya 20 pagos es para que sea todo gratis vamos eso en un pasado a lo mejor podría haber surgido efecto porque habría hecho un boom el tema de las skins porque apenas ningún juego metía skins y pues por eso podría haberse dado a conocer pero bueno vamos a olvidarnos del pasado y vamos a centrarnos en el presente chicos no rayéis vale yo voy a subir un gameplay en mi canal y pues eso que estad atentos vale el próximo el próximo vídeo va a ser un gameplay vale no voy a subir vídeo hasta entonces para no equivocados obviamente a lo mejor por la única razón que subiré un vídeo es para daros información respecto al red crucible 2 reborn ya que a lo mejor yo que sé antes del día me tengan algo o yo que sé vale y también intentaré deciros si el primer día os regalan algún arma por yo que sé por comprarlos lo o etcétera vale yo os iría avisando de cualquier novedad de cuanto sea minúscula vale chicos pues porque os quiero tener informados y obviamente porque os interesa no este contenido una vez de esto chicos espero que bueno os haya gustado mucho el vídeo os podéis suscribir darle like y todas esas cosas que dicen todos los youtubers así que bueno ahora sí que sí me despido y un placer chicos nos vemos en la próxima